Hola, buenas a todos. Lo que quiero en este vídeo es demostrar un poco lo que os he estado contando sobre las contraseñas de Cisco, la forma de cifrarlos. Lo primero que voy a hacer es, acordáis que hemos dicho que si hacemos un subrunning de la configuración o un substartupconfig, podemos tener contraseñas cifradas a través de mis comandos ServicePersWareEncryption. Estas contraseñas, como os he dicho, son cifradas con un algoritmo muy débil y además son un algoritmo reversible. El algoritmo para cifrar estas contraseñas se llama este, el cifrado de Villarín o Villaner, que puede ser del siglo XIX. ¿Qué ocurre con esto? Que si tú sabes que está cifrado con Villaner, se desencrypta echando leches porque es un cifrado reversible. O sea, aplicas el cifrado en sentido contrario al descifrado y lo haces rápidamente. Hay montones de páginas que decifran el Cisco Password 7, que el 7 viene por lo que os he dicho, este de aquí. Este 7 significa que está cifrado con el ServicePersWareEncrypto, que es el cifrado de Villaner. Entonces si cogemos por ejemplo esta contraseña y lo pegamos aquí, pues me lo ha descifrado en un segundo. Your Password is 1, 2, 3, 4. Y si pongo la otra opción que había al principio, que era esta, por ejemplo, de aquí. Pues tu contraseñas es 5, 6, 7, 8. O sea, te las desfifras en un segundo. Bueno, este cifrado lo que sirve solamente es para que si tú estás trabajando en tu pantalla con fichero de configuración de Cisco y alguien de traje lo ve, pues que no pueda ver así directamente la contraseña. Pero el problema es que si alguien accede a tu dispositivo Cisco, consigue tu fichero de configuración, se lo lleva a su casa, pues ahí en cualquier página de estas o cualquier programita que te descargues de internet, en un segundo te ha descifrado las contraseñas de acceso a la línea VTI y acceso por consola. Sin embargo, luego tenemos otro cifrado mucho más potente que utilizan los dispositivos de Cisco, que es cuando ponemos la palabra Secret. Podemos poner la palabra Secret aquí, en el Enable Secret, o podemos poner el Secret en un router, cuando tengas usuarios. A ver que puse aquí, User, User, WD creo que era. Bueno, vale, enable, creo que es 4, 3, 2, 1, vale, show running, vale. Aquí os acordáis, en los usuarios también, si ciframos su contraseña con Secret, nos lo hace utilizar el algoritmo MD5 y esta es la contraseña cifrada. Bueno, el algoritmo MD5 es un algoritmo que a fecha de hoy ya no es muy seguro, porque han encontrado muchos fallos, o algunos fallos para rápidamente descifrar, pero ni de coña es tan rápido de descifrar como el de Villaner, ¿vale? Hay páginas que lo hacen, ¿no? Estas son páginas de fuerza bruta, ¿vale? Si yo llego aquí y cojo la contraseña que he puesto ahí antes, por ejemplo esta de aquí, voy a coger la del modo privilegiado, porque estas de, yo sé que es de 4 cifras nada más, ¿vale? Modo privilegiado, aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Que es el 4, 3, 2, 1, en concreto. Vamos, yo sé que es el 4, 3, 2, 1, o sea, una contraseña muy simple, que a cualquiera se le podría ocurrir. Sin tener que utilizar la fuerza bruta, pero bueno. Tú llegas aquí y te pones a pegar, te pones a crear password, él empieza, por fuerza bruta, a hacer combinaciones, ¿no? Primero combinaciones de dos cifras, ¿vale? Ves que las de dos cifras las hace enseguida. De hecho voy a poner aquí un... un cronómetro, ¿vale? Ha estado pues ni 30 segundos en hacer eso, ¿vale? Enseguida empezaría a hacer las de tres. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre con este programa que se está ejecutando aquí? Se está ejecutando primero en el... Está hecho con Javascript, probablemente, o con algún lenguaje de programación interpretado. Se ejecuta en el propio navegador. Bueno, los lenguajes interpretados son muchísimo más lentos en ejecutarse que los lenguajes compilados. Entonces, pues, bueno, yo puedo, si queréis, voy a parar un momento el vídeo, ¿no? Para ver cuánto tiempo tardaría, más o menos, en llegar a probar todas las combinaciones de tres. Y luego tendría que probar todas las combinaciones de cuatro. Así que con las combinaciones de tres no va a encontrarlo, porque yo sé que la cuenta es señal de cuatro cifras. ¿Vale? Pero, bueno. Bueno, ves que lleva nueve minutos. Más de nueve minutos y acaba de descifrar todas las contaseñas de tres cifras y no la he contado, porque es de cuatro. Y, bueno, para descifrar los de cuatro se debería, yo creo que, algunas zonas. ¿Vale? Entonces vamos a pararlo. Vamos a pararlo aquí, parar. Y vamos a recargar esta página para que deje de adecuarse. Bien. Bueno. Pues entonces, aquí entra en funcionamiento un programita que he estado buscando por internet, que se llama Cain y Abel Cracker. Que sirve para descifrar, que sirve para descifrar contraseñas entre otras cosas. Lo tengo ejecutando en una máquina virtual. Vale. ¿Vale? Lo voy a traer aquí. Vale. Aquí tengo la máquina virtual. Bien. Pues voy a coger el... La contraseña de... El que lo va a dar con MD5. ¿Vale? Y dentro de aquí, de todas estas pestañas, nos vamos a Cracker. Y dentro de Cracker, veis aquí que hay una que pone CISCO IOS MD5 HASSES. ¿Vale? Bien. Lo vamos aquí. Y tenemos ataques de diccionario, que se supone que son mucho más rápidos porque buscan palabras... Pues normalmente solo con caracteres y con números, pero que estén en un diccionario y que tardan muchísimo menos. ¿Vale? Pero en nuestro caso no creo que en un diccionario, pues tiene que ser de fuerza bruta. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Bueno, pues... Nos dice, en predefinido nos va a hacer combinaciones de todas las letras del abecedario en minúsculas y todos los números. ¿Vale? Y nos va a buscar hasta palabras de hasta 16 de longitud. Vamos. Normalmente se recomienda que, como mínimo, se ponga 8 cifras. ¿Vale? Si ponemos combinaciones de estas de aquí, de 8 cifras, tardaría en descifrarlo. Fijaros. Este es el número de combinaciones que tenemos. 6, 6, 8, 1000, hasta el 0, 1 millón, hasta el 7, 1000 millones, hasta el 9, billones. O sea, que son 2,9 billones de combinaciones. ¿Vale? Si yo, por ejemplo... Intento descifrarlo así. Fijaros. Me está empezando a probar con combinaciones. Las de 1 y 2 las son muy rápidas hasta con las combinaciones de 3 letras. Me está haciendo en una máquina virtual, que es más lenta que en la máquina real, más de 4.000 contraseñas por segundo intentando descifrar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cogiendo combinaciones de estas de aquí, de 3 letras. Ahora ya hemos llegado a las de 4. Utiliza el número de MD5 para cifrarlas y las compara con quién? Con esa contraseña, ¿vale? Porque él no puede hacerla al revés. No es inversa, o sea, no es reversible. Él, para intentar descifrarla, escoge una contraseña, la cifra con MD5 y la compara con esta. ¿Vale? Bueno, y fijaros, tardaría, según esto, 19 años o 20 años. Bueno, aproximadamente 20 años en descifrarla a esta velocidad. Con un ordenador más potente que no sea, pues a lo mejor tardaría menos. Pero bueno, sigue siendo muchísimo tiempo. ¿Vale? Si yo en vez de utilizar este cifra aquí, pues le añado, por ejemplo, además a las letras mayúsculas, a B, o sea, que me haga combinaciones con minúsculas, mayúsculas y números, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, Z. ¿Vale? De combinaciones de hasta 8 cifras. Y si empezamos a dar a la start, fijaros, han subido muchísimo las combinaciones y ya no serían 16 años, ya serían 1700, 1800 años en descifrarla. ¿Vale? Si en el caso de nuestra que es de 4 tardaría menos porque normalmente empieza por las cortas y luego ya llega por las 4 cifras, luego por las de 5, entonces tardaría mucho menos. Pero si es de 8 cifras tardaría muchísimo y no llegaría, vamos, con este ordenador nadie la explicaría. Stop. Pero si yo sé que está aquí, que la nuestra está aquí porque es 4, 3, 2, 1, ¿vale? Y sé, por lo que sea, a lo mejor me he fijado que la persona que estaba tecleando en la contraseña solo escribía 4 cifras, ¿vale? Me he fijado en eso y digo, pues mira, ya está. Le voy a poner 4 cifras, de 1 a 4 cifras, ¿vale? Incluso de 1 a 4 cifras tenemos 1.726.280 combinaciones. Pero si yo me he fijado que solo tiene 4 cifras, que no sé exactamente cuáles son, y le pongo 4 a 4, se reduce algo no mucho, ¿vale? Fijaros, en vez de 1.700.000, pues 1.600.000 y pico 1.000, ¿vale? Bueno, me voy a probar. Y si no nos hemos dado cuenta, que tampoco va a tardar muchísimo más, va a poder que puedan ser longitudes de 1 a 4. Pues nada, se pone a hacer combinaciones de 1 primero de 1, luego de 2, luego de 3, y luego de 4, de esta de aquí, porque es la que tengo predefinida, ¿vale? De minúsculas y números. ¿Y cuánto tiempo me va a tardar? 6 minutos. 5 minutos, 6 minutos, nada más. Solamente, eso es el problema de poner una contraseña tan corta y tan fácil de decir, ¿vale? Entonces, me genera contraseñas de 4 cifras, me la cifra con M de 5 y las compara con esta. ¿Qué coinciden? Pues ya está, ya la he descifrado. ¿Qué no? Pues sigue probando, ¿vale? Voy a parar un poquito. Bueno, ya le van a quedar solo 4 minutos. Sigue haciendo pruebas de combinaciones. Fijaros, 4.800, 4.500, 4.700. Contraseñas por segundo está probando, ¿vale? Y bueno, pues voy a parar otro momento y cuando ya se acerque, lo vuelvo a grabar. Ya le quedan menos de 3 minutos para encontrar la contraseña en el peor de los casos, puede que la encuentre antes. Bueno, ya quedan solo un minuto y pico para encontrarlo en el peor de los casos, probablemente la encuentre antes. Y bueno, cuando quedaba un minuto y medio, más o menos para terminar todas las combinaciones, me ha dicho esto. Que la contraseña en plástico plano de esta contraseña cifrada en MD5 es 4.3.2.1. ¿Vale? Ataque parado, uno de un haset, craqueados. O sea, que veis que es muy importante cuando usamos contraseñas de Cisco, no poner password y es service password encryption, sino utilizar el secret para que utilice el cifrado en MD5. Y no utilizar contraseñas tan cortitas, utilizar contraseñas de mínimo 8 caracteres, que tengan combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números, incluso si podéis poner algún signo de puntuación mejor. Que sean cosas que no vengan en el diccionario, que no sean palabras que se puedan encontrar en un diccionario en inglés, en español o en cualquier otro tema. Porque si son de ese tipo, normalmente los cifrados, los craqueadores buscan primero todas las palabras de un diccionario que tardan poquísimo y luego ya empezarían a hacer la fuerza bruta. Pues nada, moraleja, contraseñas largas, que no sean evidentes que no vengan en un diccionario. Y cuantos más tipos de letras tengan, mejor. Minúsculas, mayúsculas, números, símbolos de puntuación. Un saludo.